Durante esta época de vacaciones, muchos de los padres de familia deciden salir de su lugar de residencia. Otros optan por destinos nacionales y otros por salir del país. Y de acuerdo al juzgado de la niñez y adolescencia de la ciudad de Sucre, los destinos más requeridos serían España, Perú y Chile. Usted sabe que tenemos mayormente en España bastantes nacionales, bolivianos nuestros. Entonces, los permisos fueron más que todo para allá. España, y por opción deportiva, las delegaciones se fueron a Perú, este último, y a Chile. Esos fueron los más frecuentes donde se ha solicitado entre España, Chile y Perú. Las solicitudes para que un menor pueda salir del país al extranjero durante los primeros días se incrementaron hasta un 100% con relación al mes de noviembre. La última quincena de noviembre, que los papás ya están preparando para que puedan salir, se autorizó, recepcionamos nosotros en plataforma 427 permisos de viaje. Y en la vacación, en estas dos semanas que vamos de vacaciones, se hubiera duplicado a 847, ponganlo 850 permisos de viaje en la vacación colectiva. El trámite para que un menor salga del país se lo realice un juzgado y tarda hasta 48 horas. El trámite para que un mejor salga de la vacación colectiva. El trámite para que un mejor salga de la vacación colectiva.